Que me citaran en medio del desierto, siempre me ha dado miedo. Es un lugar espantoso. Claro, sabía muy bien de los hoyos en el desierto. Y a cualquier lado que mirara, justo ahí podría estar un hoyo. Normalmente mis probabilidades de regresar vivo de una junta con Samuel eran de un 99%. Pero esta vez, cuando me dijo, unas 200 yardas más allá de la carretera, es de un 50%. Yo pensaba en ti antes de pensar en mí. Del tiempo completo, mi amor, te lo di. Me duele saber que ahora vives tan feliz. Mientras tú sonríes, yo sufro por ti. Y pensar que hice hasta lo imposible porque te quedaras. Hice ser el dueño de todos tus sueños mientras tú jugabas. Mientras tú jugabas, yo me enamoraba. Los mejores besos que tenía mi boca a ti te los daba. Y mientras tú jugabas, todo te entregaba. Porque imaginaba que al igual que yo, tú me necesitabas. Hice lo imposible para contraserte y nada te faltará. Mientras tú jugabas. Y yo, tonto, me creía de tus besos. Mientras tú, solo jugabas. Yo pensaba en ti antes de pensar en mí. Del tiempo completo, mi amor, te lo di. Me duele saber que ahora vives tan feliz. Mientras tú sonríes, yo sufro por ti. Y pensar que hice hasta lo imposible porque te quedaras. Hice ser el dueño de todos tus sueños mientras tú jugabas. Mientras tú jugabas, yo me enamoraba. Los mejores besos que tenía mi boca a ti te los daba. Y mientras tú jugabas, todo te entregaba. Porque imaginaba que al igual que yo, tú me necesitabas. Hice lo imposible para contraserte y nada te faltará. Mientras tú jugabas. Y yo, tonto, me creía de tus besos. Mientras tú, todo jugabas. Y pensar que hice hasta lo imposible porque te quedaras. Hice ser el dueño de todos tus sueños mientras tú jugabas. Mientras tú jugabas, yo me enamoraba. Los mejores besos que tenía mi boca a ti te los daba. Y mientras tú jugabas, todo te entregaba. Porque imaginaba que al igual que yo, tú me necesitabas. Yo hice lo imposible para contraserte y nada te faltará. Mientras tú, mientras tú jugabas.